¡Na, na, na... Na, 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 na... ¡Ege! Verás posible... ¿Vos sabés que pienso que no pueda haber un tipo más idiota que vos...? ¿Y dónde está? ¿Qué haces ahí? ¿Para que me cague en el boxo, ese? ¿Que di un golpe barra? De chico, te dice el golpe ahí en la cabeza Te tendrías que haber muerto de chico Pero si me di un golpe barra Pero ¿cómo no lo viste? Si es un pozo enorme ¿Cómo no lo viste? Pero qué voy a ver si vos venías adelante Yo creo que soy un camión que se táctil ¿Qué me están diciendo? Convencete, no te hagas problemas, convencete, sos estúpido. Pero no lo vi, César, no lo vi. No, no, ya no hablo de posto, hablo de por qué estamos acá y te metiste en un posto. ¿A vos te parece que es posible que yo te haya dado todo el material para que fabriques billetes falsificados? Y vos me fabriques billetes en vez de 10 australes, de 12 australes. ¿A quién te le ocurre? ¿Pero cómo falsificar billetes de 12 australes? ¿Dónde viste un billete de 12 australes vos? Estaba distraído, César. Pero está siempre distraído, desde chico está distraído. Sí, no, pero no sé en qué estabas pensando en ese momento. No, no, nunca, si no pensás, ¿por qué me engañás? ¿Por qué me engañás? Si vos nunca pensaste en nada. Está así, tenés una idea fija, la única que tenés. Sí, vos a veces no me dejás pensar, César, todo vos, todo vos. Yo toqué todo yo, si tenés tu padre. A ver, decímelo, decímelo. ¿A quién le podemos cambiar un billete de 12 australes? Falso. ¿A quién se lo vamos a encajar? ¿A quién? César, ¿dónde estás vos? En medio del desierto, en el campo. Acá, muy bueno, en el campo, acá, César. Acá, acá, tú tenés problemas, acá, en el campo, vendemos de todo. Pero, ¿dónde es que la gente es idiota? Pero, sí, son todos tarados. Metajista está acá, encima. Le vendimos cualquier cosa. A la gente del campo están esperando que caigan los de la ciudad. Ah, sí, están esperando. Ah, yo soy idiota, espero que vengan los de Buenos Aires. Ya está, ya. Acá en el campo, César, todo, le vendemos máquinas de escribir. No, 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 no me da nada. Candidámelo, billeta. A ver, si podemos cambiar de billeta. A ver, vale. ¿Qué te parece? ¿Probamos acá? ¡Probamos claro! Si me está quiso hasta acá, probamos acá. ¿Dónde querés ir? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí hay alguien! Este es el candidato, mirá que cara que tiene. Hola, Paisón. ¡Buenas amigas! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, migaso? ¡Corastero! Sí, sí. ¿Cómo se dio cuenta? Por la mirada. El corajero mira de una forma tan distinta. ¿En qué le puedo hacer un...? Sí, sí, justamente nos puede hacer muy útil. Mire, se nos ha quedado el coche en la carretera y... ¡No, no, no! ¡A ver, filino! No, 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 ya llamamos la grúa, sí. Y justamente le queríamos dar una propina, muchacho. Y tengo nada más que billetes de doce australes. ¿Usted no tendría inconveniente en cambiarme un billete de doce australes? Claro, de doce australes mucho por una propina. ¡Claro, hombre! Sí, como no. Permítame. Pero te dije, César, acá en el campo lo salvamos. ¡Este tiene una cara de candidato bárbaro! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Perdón, el cambio lo quieren dos de seis o tres de cuatro.